hola favorecidos de dios desde bogotá colombia está haciendo bastante frío pero quiero que sepan que nuestra nación colombia es hermosa y todas las ciudades son preciosas la gente así como juan luis guerra compuso esa canción de colombia así es colombia así que si quieres venir a colombia bienvenido muchos nos preocupamos y muchas personas se preocupan huyendo de las naciones tratando de buscar refugio en algún lugar de la tierra y quiero que sepas que no hay refugio en ninguna parte sino en el señor dios todopoderoso que es nuestro ayudador porque sus promesas son sí y amén mateo 11 28 dice vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso el señor dice vengan una promesa clara tienes que acercarte a él para encontrar descanso para tu alma deja de correr de ciudad en ciudad o de país en país porque tratas de buscar una solución y tener éxito donde vayas el único éxito que puedes alcanzar es por medio de él por medio de sus promesas porque donde quiera que tú vayas serás bendecido pero acógete a la palabra del señor porque tiene grandes cosas para ti cualquier país donde vayamos o ciudad donde vayamos nosotros entramos como autoridad y tomamos gobierno y somos bendición donde lleguemos así que donde quiera que tú vayas serás de gran bendición junto con tu familia créelo este día porque dios ha hecho grandes cosas para ti y para todos tus planes sé que están viviendo impuestos nuevas leyes en esa ciudad y sé que dios va a obrar de manera grandiosa para aquellos que ama el señor y los va a bendecir y los va a defender así que confíen en dios y oremos señor te damos gracias en este día y en esta hora porque sabemos que tus planes son perfectos gracias señor por cada persona que está en diferentes países de la tierra hoy te pedimos que los bendigas pero especialmente señor quiero orar por aquellas personas que están en la florida para que tú traigas señor una revelación para este gobernante allí y traiga bendición y beneficios para todas las personas que llevan años en este estado señor cubrimos con tu preciosa sangre las naciones de la tierra y declaramos tu presencia si tu presencia no va con nosotros no vamos a ninguna parte por eso descansamos en ti en el nombre de jesús y declaramos que tú eres nuestro descanso y yo declaro sobre tu vida que jesús es tu descanso un feliz viernes un feliz fin de semana que pases tranquilo y descansado reposa en él